Sheminiyatseret estamos en el último día o sea es una ensalada impresionante esta época del año porque tenemos las festividades largas como Sukkot festividades independientes como Sheminiyatseret y Simchat Torah y al mismo tiempo tanto Sukkot como Sheminiyatseret tenemos un segundo día diaspórico así que es fácil de confundirnos pero si estamos en Hag y como decimos siempre lo que es más reiterativo repetitivo más permanente en la Torah le damos prioridad por eso nos saludamos con primero Shabbat Shalom y después que las fiestas vengan con alegría como dijimos el viernes pasado este servicio ya que estamos en Hag no va a ser un servicio de Kabbalah Shabbat de bienvenida al Shabbat completo así que vamos a ir sacando algunos salmos acordando otros pero empezamos con Yedir Nefesh bien vamos yedir Nefesh yedir Nefes Y entonces, quienes tengan el Sidur de la Keilah, estamos en la página 3, y para aquellos que tengan cualquier otro Sidur, vamos a cantar la primera parte, los primeros versículos del Salmo 95, Lejúneran enal a Adonai. Lejúneran enal a Adonai. Lejúneran enal a Adonai. Lejúneran enal a Adonai. Glorifiquemos al Señor con nuestras canciones Aclamemos la roca de nuestra salvación Entonemos con su presencia, con acciones de gracias Entonemos himnos en su honor Dicen los dos primeros versículos de este Salmo 95 Pasamos al Salmo 96, al siguiente Y así como en el 95 cantamos la primera parte del Salmo Salmo 96, cantamos la última parte del Salmo Isme huayamahí 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No se puede tocar así Toco el tiempo Está muteada la Keilah, no se escucha Ahí aviso Malta Ah, dale, Menón No, Ruth Ya aviso Igual Alex se está hosteando así que Alex ya debe saber Hola Mariano, soy Ruth Fíjate que hay un problema en el audio, no se escucha nada Está como muteada la Keilah Vamos avanzando con el servicio En el audio nos vamos a saltear el Salmo 99 Y vamos directamente al Salmo 29 Mismorle David Abuhu la Adonai 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 Al-Mai, Al-Mai, Al-Mai ben-Abi Al-Mai, Al-Mai, Al-Mai ben-Abi Oh, la Donay, ba, oh, ah Oh, la Donay, be, ah, ah, ah Oh, la Donay, yo vera razime Ayzee bedholon, ayzee alvanon Bayharkidem, kemo'e ge, evanon Eshiri yom kemo, kemo Kemo beer hebie Kemo, 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 kemo Kemo beer hebie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como decía antes, nos salteamos algunas partes o algunos salmos. La costumbre más fundamentalista, no quiero mencionar la palabra ortodoxa porque enseguida pensamos en los ortodoxos de Pea y de Negros, pero la postura más fundamentalista dice que el cabral de Chabat hay que empezarlo acá, con el lejado di y no completo. Pero nosotros, como queríamos cantar y disfrutar de los salmos, empezamos con lejúner alena. Página 9, lejado di y como hicimos el viernes pasado por Sarjag, estribillo, una estrofa, las dos primeras y las dos últimas. ¡Adiós! Página 9, lejado di y como hicimos el viernes pasado por Sarjag, estribillo, una estrofa, y como hicimos el viernes pasado por Sarjag, estribillo, una estrofa, y como hicimos el viernes pasado por Sarjag, estribillo, una estrofa, y como hicimos el viernes pasado por Sarjag. ¡Adiós! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bajú, invitándonos a alabar al Todopoderoso. Así que, parate y vamos a comenzar nuestro servicio de Arbit con el bar. Bajú, invitándonos a alabar al Todopoderoso. Antes de extender el crepúsculo, con tu sabiduría abres las puertas de los cielos, con tu providencia en las estaciones que suceden. Estableces la armonía celeste según tu voluntad. Por tu mandato, la noche sucede al día y la luz. El día sigue. La noche desciende sobre tu creación. Porque tú, Señor, riges la naturaleza y eternamente reinarás sobre nosotros. Bajú, invitándonos a alabar al Todopoderoso. Bajú, invitándonos a alabar al Todopoderoso. Con amor eterno, amaste a tu pueblo, la congregación de Israel. Nos enseñaste tu ley, tus mandamientos, tus preceptos y tu justicia. Por eso, Dios nuestro, meditamos en tu enseñanza de día y de noche. Para nos regocija, tus preceptos son la fuente de nuestra vida. Por eso, tu Torah estudiaremos durante nuestra existencia. Señor, no nos prives jamás de tu amor. Para nos regocija, tus preceptos son la fuente de nuestra vida. Todopoderoso es tu amor. Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. 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 Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Y está dicho Dios redimió a Israel y lo liberó de la opresión. Amén. 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 Bendito eres, oh Dios, que extiendes tu sukat, tu manto, tu protección de paz sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel, sobre Yerushalayim y sobre toda, toda la humanidad. Estamos en la página 19 de nuestro Sidurim para cantar el párrafo de Shemot, aquel que habla de que los hijos de Israel observarán el Shabbat. Amén. 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 decía al principio, hoy es una fiesta, pero no es Sukkot, Shmini Atzeret. Así que vamos a repetir juntos tres veces este versículo del libro de Baikra, de Levítico, que dice y en donde está en castellano, su gloria, no lo encuentro. Bueno, pero es y dijo Moshe y habló Moshe acerca de las festividades de Dios hacia el pueblo de Israel. Lo tengo justo acá abajo. Yo estaba buscando en la fonética. Así que, mala mía, vaya a ver Moshe et Moadei Adonai el Bnei Israel. Moshe proclamó las festividades de Dios ante los hijos de Israel. Ahora, Hachikadich. Amén. 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 un párrafo, aquel que dice este octavo día de asamblea época de júbilo y alegría y agregamos las partecitas que tenemos entre paréntesis de Shabbat y también vamos a encontrar en esta Amida no pronunciamos la bendición de la lluvia recién a partir de mañana vamos a pedirle a Dios que envíe nuestras lluvias a la tierra, hoy entonces el último día que decimos morid a tal nos ponemos de pie entonces mirando hacia Heruja vamos a leer, voy a leer en castellano la Amida de Shabbat y de Shmini Atzer Adonai Sfatei Tiftahpi Agirtei Lateja Señor abre mis labios y mi boca anunciará tus dolores Barujatá Adonai Dios nuestro y de nuestros patriarcas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Yaacov Dios de nuestras matriarcas tú eres Dios magno, exaltado y venerado Dios altísimo, tú prodigas, tú benemolencia a toda tu creación recordarás el amor de nuestros patriarcas y redimirás a sus descendientes por tu nombre y por amor hacia tu pueblo tú rey nuestro salvas y proteges bendito eres tú Adonai Barujatá Adonai protector de Abraham con ayuda de Sará la fuerza te pertenece tú traerás a los difuntos a la vida eterna con tu magnanimidad haces caer el rocío tu misericordia sostiene a los vivientes traes a los difuntos a la vida inmortal alientas a los débiles puras a los enfermos tú liberas a los cautivos y cumples tu promesa a los que yacen en la tierra que te iguala a Dios sublime tú concedes la vida y decretas la muerte o Dios fuente de redención tu promesa se cumplirá traerás a los difuntos a la vida inmortal Barujatá Adonai que concedes la inmortalidad santo eres tú y santo es tu nombre y los santos te profesan veneración eternamente Barujatá Adonai Dios santo nos elegiste entre los pueblos nos concediste tu amor nos elevaste entre las naciones nos santificaste con tus preceptos nos acercaste el culto de tu venerado nombre con tu amor nos concediste el Shabbat para el reposo y las fiestas para el regocijo y las solemnidades para nuestro deleite en este día de Shmini Atzeret es este octavo día de asamblea época de júbilo y alegría días de recordación en memoria de nuestra liberación de Egipto Dios nuestro y de nuestros padres llegue hacia ti nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas recuerda al Mashiach de la dinastía de David recuerda a Yerushalayim la ciudad de tu morada recuerda a todos los componentes de tu pueblo concédenos tu amor la salvación la vida y la paz en este día de Shmini Atzeret recuerdanos y bendícenos en este día con la vida ten compasión de nosotros y redímenos porque hacia ti elevamos nuestros ojos Señor misericordioso Dios nuestro derrama sobre nosotros la bendición de tus fiestas con la vida y la paz con regocijo y júbilo Dios nuestro acepta nuestro reposo santificanos con tus preceptos inicianos en tu Torah haznos merecedores de tu bondad y regocijanos con tu salvación purifica nuestros corazones para creer en ti con sinceridad haznos gozar de la solemnidad de tu fiesta junto con toda la congregación de Israel Baruch Atah Adonai que santificas el Shabbat Israel y las festividades Dios nuestro ama a tu pueblo Israel y acepta sus oraciones restaura el culto de tu santuario y recibe con amor las plegarias de la congregación de Israel y lleguen a ti las plegarias de tu pueblo Israel las que nuestros ojos presencien tu retorno a Sion Baruch Atah Adonai que restauras tu gloria en Sion reconocemos oh Señor que tú eres nuestro Dios y Dios ve nuestros padres hasta la eternidad tú cuidas nuestra existencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos por eso te agradecemos y a ti nuestras vidas están en tus manos encomendamos nuestras almas a tu bondad divina tu providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amanecer tú eres nuestra única esperanza porque tu misericordia es infinita por todo esto tu nombre oh Rey nuestro será bendecido por nosotros eternamente todos los seres vivientes rendirán homenaje a tu nombre con sinceridad te agradecerán oh Dios artífice de nuestra salvación y nuestra ayuda Baruch Atah Adonai Dios nuestro benefactor haz reinar la paz sobre tu pueblo Israel porque tú concedes la paz a tu creación plazcate oh Dios bendecir a Israel con tu paz por la eternidad Baruch Atah Adonai que bendices a tu pueblo Israel Dios mío preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira me insensible a la ofensa y humilde ante mis prójimos me comprender tu Torah y cumplir con tus preceptos disipa las malas intenciones de mis enemigos frustra sus malos pensamientos hazlo por tu nombre por tu gloria por tu santidad por tu Torah sálvame con tu poder respóndeme en mi angustia y libera a los que te aman acepta mis palabras y la meditación de mi corazón Adonai mi protector y mi redentor y la meditación y la meditación así Rosé Shalom y Broma Y hace shalom, shalom a la iglesia de alcohol y israel, de alcohol y israel. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, shalom a la iglesia de Dios. Y hace shalom, 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 shalom. Y hace shalom, shalom. Y hace shalom, 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 shalom. Y hace 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 shalom. Y hace shalom, shalom. Y hace shalom. Y hace shalom, shalom. Y hace shalom, shalom. ¡Gracias! Que la aretza tomás. Televisión en vivo, televisión en vivo. Está bueno, la verdad que se extraña el movimiento, la gente. Pero bueno, estamos en Shmini Atzeret, y si yo tuviese posibilidad de interactuar con ustedes, como lo hacíamos antes desde casa o cuando estábamos todos presentes, obviamente les estaría preguntando, ¿qué es esto de Shmini Atzeret? ¿Cómo podemos traducirlo? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo festejamos? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así en forma de monólogo, y espero que podamos aprender un poquito qué es esta fiesta que no sabemos nada, nada, nada de qué estamos festejando. Lo que sí sabemos un poquito es cómo festejarlo, y algunas interpretaciones que vinieron a través de la historia, en base a algunas pistas muy indirectas que nos da la Torah. Empecemos, Shmini Atzeret, Shmini es octavo. Atzeret es unión, asamblea, o sea, es el octavo día de la asamblea. Pero para entender un poquito qué es esta fiesta, tenemos que repasar un poquito y dejar bien en claro lo que es Sukkot. Ya estuvimos hablando mucho acerca de Sukkot, qué festejamos, cómo fue evolucionando, modificándose algunos conceptos de Sukkot, pero en definitiva, Sukkot lo festejamos de acuerdo a lo que nos dice el libro de Baikra, siete días. Y en el libro de Baikra, cuando vemos lo que son las festividades ahí en Parashat, Temor, Levítico 23, déjenme leer, el versículo 33 dice, Y habló Adonai a Moshe diciendo, Hablalos de Israel y diles el día 15 de este mes séptimo será la fiesta de Sukkot durante siete días. ¿Sí? Aparece eso. Y luego dice, presentaréis ofrendas al Señor Adonai, asamblea solemnes, ningún trabajo habréis de asar. O sea, siete días de fiesta y el octavo aparece otra fiesta. Y vamos a encontrar exactamente el mismo concepto en el libro de Baikra, Pero números aparece cómo festejamos Sukkot, de qué forma se festejaba. ¿Cambio en el equipo? A ver. Vamos, vamos a seguir así hasta que muera el micrófono. Dale. Espera, espera, espera. Déjame termino la idea y después, porque ya, si no nos perdemos mucho. Entonces, en el libro de números, en el libro de Bemidbar, que también vamos a encontrar en Parashat Pinjas, todo lo que tenga que ver con las fiestas, en el capítulo 29, 12, aparece a sí mismo el día 15 del mes séptimo, tendréis santa convocación. Y fíjense acá lo que dice. El primer día de Sukkot va a haber un sacrificio de 13 novillos jóvenes más ofrenda vegetal, flor de harina, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo día de Sukkot, 12 novillos jóvenes, más todo lo menos más. El tercer día va a aparecer que hay que hacer 11 novillos jóvenes. El cuarto día, 10. Después 9, después 8. Y el séptimo día, 7 carneros. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los 7 días de Sukkot se sacrificaban 70 toros. Eso trajo un dolor de cabeza importantísimo a nuestros maestros hasta que llegaron a la conclusión que fueron 70 novillos por las 70 naciones que fueron creados a los comienzos de la humanidad. Dice el libro de Berejit que cuando Dios comenzó a crear y se fueron poblando los lugares de la tierra después de la torre de Babel aparecieron 70 naciones y a partir de ahí son las famosas 70 naciones del mundo. Las 70 lenguas, las 70 caras del universo. Entonces, tenemos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, que dice que Sukkot es una fiesta digamos así internacional para todas las fiestas, para todos los pueblos de la humanidad. Y después el libro de Reyes de Melahim en el capítulo 8 nos va a contar que Dios le dice a Shlomo que en la fiesta de Sukkot serán bienvenidos todos los habitantes del mundo que quieran aceptar la unicidad de Dios. Así que queda bien claro que Sukkot es la fiesta internacional, es para todo el mundo. A partir de ahí podemos entender lo que es Shemini Yatzeret porque dice la Torah como recién leíamos en Baikra que Dios le dijo a Moshe que el octavo día reúna al pueblo de Israel y haga de sacrificio un solo toro. Sería más o menos así este ejemplo. A ver todos tuvimos alguna fiesta casamiento que vengan pronto ¿no Diego? Por favor les pido. Pero vieron que siempre en una buena fiesta que se yo que sea la noche ¿sí? Los primeros que se van son los mayores de 70 ¿A qué hora? Dos de la mañana porque el postre yo creo que lo consumen después del postre se van 2-3 de la mañana 2-3 de la mañana los invitados esos que invitamos porque son pacientes lejanos porque tenemos una cierta relación medio compromiso ¿a qué hora se van? y quizás se van después de la mesa dulce antes del carioca yo supongo 3 y media a 4 3 y media a 4 ¿sí? Sí, sí, sí no pueden llorar Los amigos del montón ¿sí? Los amigos del montón los tíos los primos termina carnaval carioca pero se quedan no, algunos muy pocos antes de la pizza ¿quién se queda para el final de la pizza? ¿qué es? ¿viste cuando ya las mujeres se sacan los zapatos los hombres sin corbata van mesa por mesa a ver qué gaseosa pueden agarrar? Quiere que nos vayamos ya la gente del salón ¿quién se queda en su último momento? Los íntimos es el mismo concepto que tenemos de Shmini Atzeret Sukkot es una fiesta para todas las naciones Shmini Atzeret es Dios como anfitrión de la fiesta dice a sus íntimos a su pueblo quédense un ratito más que vamos a festejar que en las fiestas pudimos disfrutarlas de eso se trata entonces Shmini Atzeret después de unos 25 días de fiestas de tensión pero esa tensión linda sabiendo que fuimos juzgados y fuimos inscriptos en el libro de la vida después de ese momento en que vimos que nuestra cosecha fue recolectada y estamos esperando las lluvias ahí nos quedamos los íntimos diciendo que bien que la pasamos de eso entonces se trata Shmini Atzeret y en definitiva de eso se trata la comunidad muchas veces hacemos un montón de actividades para atraer gente pero después es lindo festejar con los cercanos y lograste hacer algo bueno algo exitoso eso es Shmini Atzeret ojalá podamos entonces disfrutar esta fiesta porque hicimos todo lo que hicimos y el balance fue muy positivo vamos a continuar con nuestra tefilá Alaynul Shabeach muy bien página 28 cuando decimos Anahnu Korim si querés ponete de pie Alaynul Shabeach la donakol la ter yedula leyotzar bereshi Shiloh azanuk goyel aratzot velo zamanuk mishpichot adama Shiloh samechel kenukahem begoor aleinu kechol amonam vana genuk korreim vumish tachavim vum odim lefnei melech malach yamlachim akarosh barucho ksh humer pshamay veyos et imahal pshk k b ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Refuad nafsham, refuad gufam, ben o mar, ben o mar, amen. 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 Enseñame tu camino, Dios, dirígeme por la senda de la rectitud, protégeme de los que me odian, no me entregues al favor de mis enemigos, pues se erigieron contra mí testigos falsos y hombres de violencia. Ellos habrían triunfado si yo no hubiese confiado en presenciar tu bondad en la tierra de la vida. Ten esperanza en Dios, animes y fortalezcas en tu corazón y confía en Dios. Aquellas personas que deban recitar Kadish de duelo o que lo quieran hacer recordando a un ser querido o el aniversario de esa persona, se ponen de pie. Así recitamos juntos el Kadish de duelo. Amén. 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 Puedes tomar asiento. Vamos a finalizar nuestro servicio. Vamos. Con Adon Olam, pero déjame decirte algo antes. Sí. Mañana, 10 de la mañana, servicio de Yajarit. Después tenemos 19, 30 horas, 20 horas, ¿no? 20, como siempre, 20 horas tenemos Arbit de Simchat Torah. A ver, tiro abajo en vez de venderlo, de hacer wow, qué buen servicio. No, es así, el servicio de Arbit, 15 minutos, 18 minutos y después Acafot virtuales de Simchat Torah. Vamos a cantar, vamos a bailar, vos en tu casa, nosotros tres, acá. Sí, Diego. Mañana a la noche, acá, así, estamos, bailamos con luz todas las canciones del acervo cultural judeo-israelí. Mirá como te lo dije. Yo. Y el domingo, domingo 15, 30 horas, sí vamos a tener una actividad cultural, social, un poquito lúdica, a cerca de Simchat Torah. ¿Sí? Terminamos entonces. Vamos a hacer esta versión, con esta versión que fue furor, furor en los movimientos de la primavera. Vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A su misericordia confío mi alma Cuando duermo y cuando despierto Él protege con amor mi alma y mi cuerpo Adonai libelo irá el Señor está conmigo Nada temo Shabbat Shalom Muadim Lezim Ha Cuidémonos Y nos vemos mañana Shabbat Shalom Shabbat Shalom